Hidalgo Noticias MX presenta El comportamiento de los medios que actúan no en representación de los ciudadanos, desde luego no todos, no vamos a generalizar, sino que actúan en función de intereses. Sí, ahora yo te contesto, te contesto todo, lo que tú quieras, no te preocupes, que actúan en función de intereses creados. Entonces, a ver, ¿tu pregunta cuál es? Mira, pero quítenla. Es que esto es importante destacarlo, porque ya basta de la manipulación. Claro que vamos a garantizar las libertades, hasta el exceso, pero también no se puede estar apostando a la manipulación. Miren, fue disfrazado con uniforme militar para su entrega. Y esto, ¿qué dice abajo? Integrantes del Gabinete de Seguridad Federal informaron que a Ovidio Guzmán se le vistió con ropa castrense y un brazalete del plan DN3, se le cubrió el rostro a medias y se subió a una camioneta y ya se aclaró ayer que es un militar con un brazalete, sí, del plan DN3, por las pipas que detuvieron en Costa Rica, en la caseta, a la entrada de Culiacán. Entonces, desde el punto de vista, presidente, ¿se trata de desestabilizar a México con lo de Culiacán? No, 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 nada más es que se aprovechan ciertas circunstancias para desatar ataques al gobierno. Y eso, repito, es legítimo. Nada más que así como se publican estas cosas, nosotros tenemos el derecho de dar a conocer nuestra opinión. ¿Qué es lo que estoy haciendo? O sea, no es para ofender a nadie, es que es diálogo circular. A ver. Sí. Y me llegó por redes sociales y los narcotraficantes estaban pasando esto. Esa era la información falsa que se estaba dando, pero ustedes no estaban dando nada de información hasta hoy. Y esta aclaración es dos semanas después, esta aclaración es dos semanas después. No estamos peleando contra ustedes, estamos informando porque es nuestro deber a la sociedad. Yo aquí les enseño la foto, la misma foto. Y así nos pudo haber llegado miles. Sí, llegó, pero esta fue el día siguiente, el mismo día. El mismo día. Sí. Y nosotros el mismo día informamos. No. Sí. ¿Cómo no? Él formó. Ah, no, 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 no. Oigan, espérenme, esto fueron cuatro horas. O sea, esto empezó a las tres, permíteme, permíteme, a las tres de la tarde empieza esto. Entonces, ¿a qué hora salen ustedes en la conferencia? 19.30. 19.30. 19.30. Lee el secretario un comunicado. ¿Mande? Sí, pero lo más importante, lo que más nos interesaba, lo que más nos interesaba de todo, dar a conocer que se detenían las operaciones porque estaba en riesgo la vida de las gentes. A mí, miren, hasta les voy a comentar algo. ¿Saben cuándo me enteré de que era falsa la foto? Antier, en la mañana, porque cuando la mostraron así, cuando la mostraron así, no le di importancia. Y les voy a decir por qué no le di importancia, porque llegué a pensar que si se había hecho eso para salvarle la vida a él y salvarle la vida a mucha gente, se había actuado bien, porque lo más importante era la vida de las gentes. No le di importancia, pero cuando me entero, cuando se presenta el informe, la relatoría, me muestran las fotos y resulta que es falsa. Entonces, ¿qué era lo primero? ¿Qué era lo que se tenía que evitar? La masacre. Entonces, fíjense, son lógicas distintas. Ustedes buscando la noticia, la nota y buscando, sí, información, información y además precisa, sin ninguna equivocación. Y nosotros… No, 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 ya se acordó, ya se dijo, él lo reconoció. ¿El caso mintió en esas primeras declaraciones? Sí, pero entonces… Él lo reconoció, pero lo que quiero decirles es que son lógicas distintas. Nosotros lo que nos importaba era que se salvaran las vidas y por eso la primera información, más que los detalles, lo que nos importaba era el mensaje de que se paraba el operativo. No, 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 no se tenían todos los elementos. Presidente, es insostenible esa acción de que a las ocho y media de la noche el secretario no sabía lo que ocurría. El secretario dijo textualmente, presidente, se encontraban realizando un patrullaje de rutina en el fraccionamiento Tres Ríos cuando fueron agredidos desde una vivienda. Es insostenible esa mentira, presidente. Eso no, pero eso ya él mismo lo aclaró, lo hemos aclarado, no se tenían todos los elementos. Esto fue saliendo poco a poco hasta que se conocieron cuáles fueron los hechos. La diferencia de lo que estamos haciendo ahora y lo que se decía antes es que antes era mentira sobre mentira y se seguían. Y nosotros tenemos aquí el valor de decir nos equivocamos y se rectificó. Y lo más importante de todo, eso no lo van a reconocer nuestros adversarios y sus voceros y mucho menos los que tienen mentalidad autoritaria. Lo más importante de todo es que se puso por delante la vida de las personas, se cuidó a la gente, se evitó una masacre. Entonces, eso resulta que no es importante. Lo importante es… ¿Sí? ¿Cómo? ¿Quién le mintió al secretario Durazo? Él tenía esa información originalmente, esa fue la que recibieron. ¿Quién le mintió, presidente? Con todo respeto, ¿quién le mintió al secretario para que saliera a dar ese informe? Eso fue lo que se dijo en el gabinete cuando estaban reunidos, así fue, ¿no? Sí, es la información que recibimos, por eso, pero de quién fue, es y es la misma independencia que nosotros recibimos de información. Pero, a ver, a ver, primeramente el hecho de que no haya habido información no justifica la difusión de información equivocada como correcta. Ese día, al siguiente día en la mañana, rectificamos la información que habíamos dado el día anterior. Señor, deben ustedes entender en buen plan que en ese momento no estábamos pensando en la información, sino en la esencia de la decisión que debíamos de tomar para salvar vidas, para no incrementar los niveles de tensión, para no incrementar los niveles de tensión que ya había entre la población y regreso, evitar enfrentamientos y muerte. Recibimos la información de los propios responsables del operativo, que muy probablemente estaban también con la misma preocupación nuestra y en ese momento nos proporcionan esa información y es la que compartimos. Pero, como decía el señor presidente, lo importante es que estábamos construyendo la decisión adecuada. Y para el compañero de los medios, con todo respeto, una cosa es dar una información que no es correcta porque no se tiene correcta y otra muy distinta es tener la intención de mentir que nunca existió ni existirá en el gabinete, porque además no tenemos necesidad de hacerlo, no estamos protegiendo absolutamente a nadie. Porque, consecuentemente, cuando recibimos información corregida y corroborada, que ese es otro tema, la corregimos o la expresamos, la damos a conocer al siguiente día, asumiendo la responsabilidad del error de haber recibido información equivocada, pero asumiendo la responsabilidad de corregirla. Bueno, ya están muy excitados, vamos mejor mañana a seguirle, si les parece. ¿Qué pasa a las 15.17 cuando detienen a Ovidio Guzmán, llegan estas fuerzas especiales? ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no mañana volvemos a poner la línea del tiempo? ¿Qué pasa a las 15.17 cuando lo detienen? ¿Y en qué momento lo que no se entiende a esta línea del tiempo y para no volar la nota? El asunto es este. Lo detienen a Ovidio Guzmán a las 15.17 horas y en ese momento están las fuerzas especiales, llegan estas fuerzas especiales, lo detienen, es la parte de estas imágenes que nos presentan ayer ustedes, o lo acompañan o llegan o se presentan las fuerzas federales. Aquí hay dos preguntas. ¿Qué pasó después? ¿Ahí se quedaron en ese domicilio? Ovidio Guzmán fue a algún cuartel militar, fue a una oficina del Ministerio Público, se quedan ahí, lo detienen y entonces ya se acaba y de otra parte que hay más y que no se entiende. Pero eso ya se dijo, o sea, al momento que se detiene la operación, se retiran y ya se quedan ellos. ¿Entonces a qué hora se retiraron? ¿Eh? ¿Entonces a qué hora se retiraron? Ya se dijo ayer, mañana se vuelve a poner. Bueno, ¿y entonces quién llevó a cabo esa negociación? O sea, ¿cuál pieza del cártel de Sinaloa negocia con las fuerzas federales? O sea, quién… Ninguna, ninguna. Pero si Azteca quiere poner eso, que lo ponga… No, presidente, no es un asunto de televisión azteca, ni mucho menos un asunto de hechos, es un asunto mío y perdón la duda. De veras, con todo respeto, son asuntos muy serios que requieren responsabilidad y no se puede, por el amarillismo, poner en tela de juicio una acción tan importante que es un parteaguas en lo que era una política autoritaria que nunca fue cuestionada por los medios, con honrosas excepciones, que fue aplaudida por los medios, una política que desató la violencia en México porque se declaró una guerra y causó miles de muertos y convirtió a México en un cementerio, eso era lo de antes, a este parteaguas que significa exactamente lo opuesto, el ya no apostar a la violencia, el no apostar al exterminio, el no apostar a destruir a los llamados riesgos colaterales, afectar a la población civil. Entonces, ya es tiempo también, incluso aún con este diálogo tan importante, esta polémica, a pensar en el interés general y a una ética que debe de existir en el manejo de la información, que es fundamental, pero no impuesta, los medios se deben de regular con los medios y en este caso tiene que ser la sociedad, tienen que ser los ciudadanos. Por eso esta información es importante, porque ya basta de amarillismo, de espectacularidad y de querer poner siempre… eso era cuando las autoridades no tenían… reitero, cuando no había autoridad moral, que eran corruptos, entonces se los sentaban en la silla de los acusados. No, ya no, ya no es así. Y esta imagen que difunde la jornada en primera plana de este militar retenido, ¿la difunde el cártel de Sinaloa? ¿El cártel de Sinaloa difunde la imagen de este militar retenido? Podemos decir que ellos van detenidos, ellos están detenidos y eso se dijo ayer. Sí, ayer se dijo. Nada más esa duda es, ¿esa imagen la filtró el cártel de Sinaloa o no tenemos la información? Que o la… dieron a conocer ellos y la interpretación que se les dio en los medios, no en todos, pero en algunos medios. Pero esto es un indicador de cómo estuvieron y cómo siguen estando los medios. En este asunto y en general, miren por qué es interesante esto, o sea, hacer la reflexión entre todos y analizar lo que está sucediendo. Antes del golpe militar, antes de que se asesinara al presidente Madero y al presidente Pino Suárez, al vicepresidente José María Pino Suárez, se creó un ambiente. Nunca la prensa, después de haber sido una prensa sometida, abyecta, rastrera, durante el porfiriato, al triunfo del movimiento maderista, se desatan en contra de Madero. Todos, 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 en general. De ahí viene lo de la prensa fifí, de ahí surgió una frase fuertísima, que la voy a decir, la voy a decir, porque todo esto ayuda, o sea, esto es parte de la transformación que queremos para el país y hay que aprender de la maestra de la vida, que es la historia, eso decía Cicerón. ¿Tú saben qué llegó a decir Gustavo Madero? Dice, le muerden la mano. ¿A quién les quitó el bozal? Eso no se lo perdonaron, nunca. Por eso se ensañaron en él, primero en Gustavo Madero y luego en su hermano. Yo no quiero que nunca jamás vuelva a suceder eso. Esa es de las historias más vergonzosas del periodismo y de la política en México. Entonces, vamos viendo, y que cada quien asuma su responsabilidad, pero nada de que nada más va a haber mensaje en un sentido. No, afortunadamente, aun cuando entre nosotros podamos apasionarnos, ahora los ciudadanos gozan de una gran sensatez y serenidad, ya lo hemos dicho. Lo que más tenemos ahora es conciencia ciudadana, como nunca. Y existen los medios, los otros medios, los no convencionales, las redes sociales, pero es muy bueno el tema. Bueno, mañana vamos a volver a poner la línea del tiempo para volver a aclarar y toda la información que se requiera, sin ocultar absolutamente nada, porque no tenemos nada que ocultar, toda la información se va a entregar, porque tenemos nuestra conciencia tranquila. ¿Hay video sobre el retiro del Ejército en el momento? Si hay, si existe video, si existe, se les va a pasar mañana, todo lo que exista. ¿Se va a su casa, cierra la puerta y el Ejército se retira? Si hay video, si hay información, se les entrega. Pero está descartado que haya el video, ¿no? ¿Mande? Está descartado que haya el video, ¿no? No, no, no descartemos nada, todo se revisa, o sea, nosotros no nos vamos a quedar con una versión, o sea, no vamos a caer en la autocomplacencia, tenemos que tener capacidad para rectificar, eso es parte esencial de la política. Nada de que, mira, es que ya dijimos esto, y si ahora, por nuestra prepotencia, ¿no?, rectificamos, nos vamos a ver mal. No, es decir, faltaba esta información, hacía falta esto, todo, si les estoy diciendo que no va a quedar nada para Netflix, ni para las notas o reportajes, no hay cosa peor que sea uno señalado como deshonesto, eso es lo peor que puede haber, o sea, yo creo que eso es peor que ser señalado como corrupto, porque la corrupción es robar dinero y la deshonestidad es además de robar dinero ser incongruente, entonces tenemos que ser honestos y decir todo.